Hola familias y gracias para regresar a la semana 5 de la programa Growing Start. Me llamo Bianca Talamantes y hoy vamos a leer el libro Los Tres Cerditos. Es por Patricia Sieber. Vamos a empezar. Había una vez tres cerditos que deseaban explorar el mundo entero. Una mañana de verano salieron juntos. Entonces van a dejar sus padres e irse ellos solos. A ver donde. Los tres cerditos disfrutaban de estar solos. Compartían meriendas, jugaban a las escondidas con sus nuevos amigos. Poco después, los vientos de otoño comenzaron a soplar. Los cerditos sabían que necesitarían una casa cálida y segura durante el invierno. Los cerditos decidieron que cada uno construiría su propia casa. El primer cerdito agarró la primera cosa que vio, paja de un campo cercano, y comenzó a trabajar. Entonces la primera casa va a ser de paja, con un ratón metido adentro. El primer cerdito construyó su casa rápidamente, sin planear mucho. Los otros dos cerditos pensaron que una casa de paja no sería lo suficientemente fuerte. Entonces, ¿qué van a ser los otros dos, sus casas de? El segundo cerdito pensó que palos podrían ser más fuertes que la paja. Recogió los mejores palos que pudo encontrar. Construyó un armazón con los palos largos. Luego, ató palos al armazón para hacer las paredes. El segundo cerdito estaba muy feliz con su casa nueva. El tercer cerdito todavía no estaba seguro de que los palos serían lo suficientemente fuertes. Pensó que los ladrillos harían una casa buena y resistente. Entonces, la segunda base de palo y el tercer de ladrillos. El tercer cerdito comenzó a trabajar. Después de mucho tiempo, terminó su casa de ladrillo. Estaba bastante feliz con ella. Los otros dos cerditos no estaban seguros de que la casa de ladrillo valiera la pena tanto trabajo. Entonces, le tocó al tercer cerdito acabar su casa último. Un día, mientras los tres cerditos jugaban, encontraron unas ujelas de lobo. Sabían que el lobo estaba cerca. Así que corrieron a sus casas y cerraron muy bien con llave. Ya están asustados porque encontraron las ujelas del lobo. A ver qué pasa. Pronto el lobo tocó la puerta de la casa del primer cerdito. Cerdito, cerdito, déjame entrar, dijo el lobo. No, gritó el primer cerdito. Por nada del mundo te dejaré entrar. Entonces, a ver qué va a hacer el lobo. Entonces, soplaré y resoplaré y a la casa derrumbaré, gritó el lobo y con un poderoso sopló. El lobo derrumbó la casa de paja. Entonces, ya se cayó la primera casa del cerdito. El primer cerdito corrió a la casa del segundo cerdito. Pronto el lobo tocó a la puerta. Cerditos, cerditos, déjeme entrar, dijo el lobo. No, gritaron los cerditos. Por nada del mundo te dejaré entrar. No sé qué va a hacer el lobo otra vez. A ver. Entonces, soplaré y resoplaré y la casa derrumbaré, gritó el lobo. Y con un gran soplo, el lobo derrumbó la casa de palos. Entonces, ya hay dos casas que ya se cajeron porque el lobo lo sopló. Los dos cerditos corrieron a la casa del ladrillo. Pronto el lobo tocó a la puerta. Cerditos, cerditos, déjeme entrar, dijo el lobo. No, gritaron al tiempo los cerditos. Por nada del mundo te dejaremos entrar. ¿Piensan que el lobo va a poder a destruir esta casa? A ver. Entonces, soplaré y resoplaré y la casa derrumbaré, gritó el lobo. El lobo trató y trató. Pero no pudo derrumbar la casa de ladrillos. Y se cansó de su plan. Y el dueño de esta casa, la casa de ladrillos, está contento. Al lobo se le ocurrió un nuevo plan. Los tres cerditos se preguntaban qué podía hacer. Así que prendieron el fuego en la chimenea. El lobo bajó por la chimenea. Antes de llegar al fondo, su cola prendió fuego. Entonces, no sabían qué iba a tratar el lobo. Pero se me hace que planearon bien. Porque el lobo no puede entrar por la chimenea. El lobo se alejó corriendo de Spora Vido. Los tres cerditos se pararon frente a la resistente casa de ladrillos. O de ladrillo mientras miraban al lobo desaparecerse. Nunca lo volvieron a ver. Los cerditos vivieron felices para siempre. El fin. Ok, padres. Por la actividad de esta semana, los niños van a hacer o van a pintar. Pero usando su sople como el lobo malo. Entonces, también hay una oportunidad para los niños para crecer sus propias imágenes. Sus propias pinturas. Y que no más que se divertir. Gracias.